Ya está abierta al tráfico la carretera que une los municipios albaceteños de Barrax y La Roda, una obra de remodelación que era vital para sus vecinos. Vital porque todos los días transitan por esta carretera tres autobuses escolares que van al Instituto de La Roda, de niños de Barrax que van al Instituto de La Roda y también en La Roda tenemos nuestro centro de salud de referencia. El plazo de ejecución estaba marcado para 16 meses, pero gracias a una nueva técnica en la que se ha reciclado la propia capa asfáltica se ha podido reducir a seis meses. Una disminución también en la huella de CO2 porque hay que trasladar a vertedero mucha menos cantidad de firme y ha podido disminuir, como he dicho anteriormente, este plazo de ejecución. La consejera de Fomento asegura que el Gobierno regional se preocupa por el medioambiente y que por ello busca llevar a cabo las obras con el menor impacto medioambiental posible. Además, lograr disminuir el periodo de obras ha hecho que los que transitan estos casi 18 kilómetros de carretera habitualmente hayan sufrido el menor perjuicio posible. Quiero pedir disculpas a los usuarios de esta carretera y especialmente a quienes van a sus explotaciones ganaderas y agrícolas que lo han pasado mal y sobre todo en la época de recolección del cereal lo han estado pasando algo mal. Se ha ensanchado la calzada y se ha reforzado el firme, lo que ofrece mayor seguridad vial a los conductores, según ha explicado la consejera de Fomento. Para conocer estos cambios, el presidente del Gobierno regional, Emiliano García Page, se ha trasladado hasta esta carretera, que ha sido remodelada con un presupuesto de adjudicación de casi dos millones y medio de euros.